y el hermanito me dice que él toma pura agüita natural del río agua del río que es mala que más que viene contaminada bueno mire le voy a dejar aquí los 200 lempiras del señor los 200 lempiras del señor de la hipa la llanta cuéntelo sabe no tiene que buscarlo porque y acá tenemos para el refresco pero que no irá a buscar usted o lo hubiera hay una pie y no es cerquita la boca no la pregunta le voy a preguntar yo no sabía despachar anda perro caminando estos no estés ni ricos anda a los tenis ricos pero estos no son los tenis nuevos que compró no son estos te parecen no son estos manitos no son estos es que eran blancos no son esos es que don Luisito le ponemos un par de nuevos y a los tígitos si los tiene pero no eso no anda con papá pero es que los pones para trabajar si se mete por charcos y todo no hay nuevecito ya no anda ya no me sirven hermano no me aguantaron nada como le van a aguantar aún estos tenis fíjate que yo ahora después los he matado ya pero me duraron que hubo un gusto ahí está ahí está si 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 eso también son del hotel tiene aquí verdad la nuevecita y que la tiene ahora porque uno no sabe por no saber si las cosas aunque yo sé que le metió un jodido la vez pasada por eso mire le frego ahí en la puerta ahora está desconfiado yo sé que yo regreso temprano pero qué tal se ve polilla en el día yo siempre y seguro porque él no le mete nadie antes era aquí que tenía antes era aquí que guardaba enfrente cuando estaba el amigo pero cuando el senado murió falleció ya perdí todo que todo lo llevo para naciones oye así claro el ejemplo el campo es que